Estamos viendo lo que ocurre casi de forma natural si vemos las noticias de las elecciones cuando han pasado en el histórico, los partidos que han perdido algún tipo de representación dicen que hay que replantearse, que hay que hacer catarsis, algunos salen en gira con todas las bases en todo el país y eso pues a veces ha demostrado ser poco efectivo. Vamos a ver cómo partidos como Gana y como el FMLN, el mismo Arena, tienen algún mecanismo de replantearse porque han recibido un revés en estas elecciones. Creo que el gran perdedor es el FMLN, que no tiene ni un solo diputado y no tiene ni un solo alcalde, entonces pierden todo el margen de maniobra política en las grandes decisiones, tanto a nivel local como a nivel legislativo, pierden la palestra también porque no es lo mismo que, seguramente van a tener concejales por los consejos plurales, pero no es lo mismo tener un concejal que tener un alcalde, ¿verdad? Y pierden la palestra de la Asamblea Legislativa que todas las semanas estaban ahí y podían opinar de diversos temas, entonces creo que tienen ellos, para seguir existiendo y seguir siendo relevantes en la vida política nacional, evidentemente tienen que cambiar su liderazgo, no solamente el discurso de renovación y poner una cara nueva en la dirigencia, eso no es renovación, renovación tiene que ser renovación de ideas completamente, volver a ser atractivo para la población, volver a ser atractivo las estructuras, porque hoy por hoy yo sinceramente no conozco a nadie que quiera ser parte o del FMLN o de ARENA, pues que quiera llegar a engrosar esa fila de estos partidos, podrán haber pues, pero tienen ellos que volver a verse atractivos para la gente porque las elecciones han demostrado que no lo han sido y por eso han obtenido esa derrota tanto en las legislativas, en la presidencia y finalmente el 3 de marzo con las municipales. El caso de Gana, creo que los liderazgos locales que tiene Gana a nivel de municipalidades fueron evidentes, recuerdo el caso de Salvador Menéndez, creo que se llama, el alcalde de San Luis Talpa, que ganó su nuevo municipio y a los distritos que estaban adyacentes ahí, entonces creo que Gana pudo aprovechar mejor los liderazgos locales, aunado que en las presidencias presidenciales, Gana no presentó candidato presidencial, sino que endosó sus apoyos al presidente Bukele, entonces creo que ese discurso, no confrontativo, sino que estuvo aparejado, por decirlo así, con las políticas y con la candidatura del presidente Bukele, le dio resultados, no solo a Gana, sino que también al PCN y al PDC, que sí ganaron alcaldías importantes, como Zulután, Aguachapán, y también metieron diputados, entonces creo que la estrategia de los partidos aliados fue efectiva, en el sentido de no presentar candidaturas presidenciales, endosar el apoyo al presidente, y a la hora de llegar a la competición, a las elecciones municipales, la gente tenía la percepción de que iban a trabajar de la mano con el presidente, y el presidente lo dejó en evidencia también con su tweet del 3 de marzo, verdad, que si bien es cierto, Nuevas Ideas tenía un número importante de alcaldías, junto con los partidos aliados, se hacen 43, entonces ese mensaje y esa estrategia, tanto de los partidos PCN, PDC y Gana, fue mucho más efectiva que la estrategia confrontativa que tomaron partidos como Vamos, incluso porque compitió por alcaldías y no ganó ninguna, FMLN y Arena, que fueron absolutamente confrontativas, particularmente el caso de Arena, que Doña Milagro no confrontó con el presidente, y ahí pues ganó ella, no ganó el partido, de hecho ni ocupó los colores, pues entonces habría que analizar todas las estrategias que a nivel local echaron a andar los candidatos, pero a simple vista, así, viéndolo desde los resultados, fueron más beneficiados los partidos aliados al no confrontar, y al contrario, al apoyar la candidatura del presidente, y finalmente presentarse ellos en los gobiernos locales y obtener victorias importantes. Y el mensaje que envía el abstencionismo, al menos en las elecciones municipales y también de Parlasen, que es la que obtuvo más votos nudos, doctor. Sí, yo creo que el Parlasen hay que ver, y hay que, creo que los diputados que resulten electos del Parlasen tienen que explicarle a la gente para qué sirve el Parlasen, lo saben, lo sabemos muy pocos, son políticas regionales que no dependen solo de la bancada salvadoreña, porque está formada por 20 diputados, sino que hay bancadas de todo el sistema de integración centroamericana, perdón. Entonces, para tomar decisiones de carácter regional, que por cierto no son vinculantes hasta la fecha, necesitan de las fracciones de los otros países también. Sin embargo, hay un esfuerzo del vicepresidente de la República que ha presentado un proyecto de reforma al protocolo de Tegucigalpa, que creo que los diputados Parlasen tienen que dar a conocer esto para que la gente entienda, o al menos sepa para qué sirve el Parlasen, porque la percepción generalizada de la gente es que el Parlasen no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, eso de que la gente percibe que el Parlasen no sirve para nada, la gente anuló el voto deliberadamente. De hecho, muchos mensajes, algunos que fueron hasta mal creados, pero algunos decían, esto no sirve para nada, no conozco a ninguno de estos diputados, etc. Entonces, creo que ese análisis, aparte de que uno lo puede hacer desde esta perspectiva, los diputados que resultaron electos al Parlasen tienen que dar a conocer esas cuestiones. Eso es lo que le podría decir del Parlasen, y ahí van de todos los partidos, creo que va a quedar conformada algunas representaciones de varios partidos, no solo va a ser nuevas ideas. Gracias.